El Departamento Periodístico de FM 103.9 nos acerca titulares informativos y reverentes en cascada al estilo NADR Radio. Les muchaches peronistes obedientes. El genuflexo Movimiento Evita agradeció el mísero e insultante bono pagadero en cuotas que el gobierno decidió para los monotributistas y jubilados. La caterva partidaria oficialista colocó afiches en distintos puntos del país haciendo alusión a su servilismo sectorial. En un recurrente acto de alcahueterismo, el mensaje está encabezado por un agradecimiento al presidente de la nación Alberto Fernández y está también avalado por otra agrupación lameculista como lo es Barrios de Pie. Reavivando al COVIDiotismo Retomando una vez más el relato de imposición del miedo y la sumisión, el titular de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Creplac, advirtió sobre la necesidad de seguir usando el tapabocas, aunque haya sido declarado por su mismo gobierno como opcional. Hay perspectivas de coronavirus por delante, alertó el funcionario, augurando el retorno de un nuevo capítulo del remanido cuento plandémico. Después del invierno veremos si ya el uso del barbijo es algo más anecdótico. Personalmente pienso que lo tendré por mucho tiempo en mi bolsillo para usarlo cuando esté en un espacio sin suficiente ventilación, aseguró el ministro, refrendando la psicosis imperante. Ante todas las cosas que tuvimos que padecer para tratar de preservar la mayor cantidad de vidas, el barbijo es un mal menor, dentro de quedarse en casa, tener que fundir comercios, empresas, no ver a los familiares enfermos, han pasado tantas cosas tan terribles, que si quizás en algún momento haya que volver a pedir que la gente use el barbijo para reducir los contagios, es necesario que la sociedad acompañe, que no es una cuestión caprichosa, que tiene que ver con que incluso, insisto, en el mes de enero tuvimos una gran cantidad de fallecidos por coronavirus debido a esta ola de Omicron, que no tuvo tanta gravedad por las vacunas, pero por la inmensidad de la ola, la cantidad de fallecidos fueron muy grandes. A rodar la pelota local. El clásico entre defensores de Villaclelia y Social Mar de Ajó será el encuentro más importante de la apertura del torneo oficial de fútbol del Partido de la Costa, que tendrá lugar el fin de semana próximo. El sorteo del Fixture, además, marcó que en la fecha inicial se enfrentarán, entre otros partidos salientes, fomento de San Bernardo ante Social Santa Teresita y el último campeón, el Gran Porvenir, con Popular Lavalle. Del campeonato participan 13 clubes, por lo que por jornada uno de ellos quedará libre. Más información ingresando a www.ndrradio.com.ar Más información ingresando a www.ndr.com.ar ¡Gracias!